Buenos días Bueno, hoy abro el vlog así ya que aprovecho para tener un buen espejo, porque tengo una cara de dormida que ni con la ducha me espabilo pero bueno, son las bueno, van a dar las 8 en breves de la mañana y nada, yo ya estoy duchada vestida, hoy me he puesto un look cómodo básico y que os iba a decir, estoy tan dormida, eso sí las camas súper cómodas he dormido súper bien, la verdad toda la noche del tiro no me he enterado absolutamente de nada, y eso es una maravilla, pero bueno, ahora ya iremos a desayunar, que como os comenté en el vlog anterior, si mal no recuerdo tenemos contratado el desayuno a las 8 y media y luego ya directamente a la feria del libro y a ver que se nos ocurre luego, porque bueno hasta la tarde que tenemos el teatro a las 6 tenemos todo el día por delante así que nada, como siempre digo si queréis ver todo esto y mucho más quedaros a ver el vídeo y empezamos vale, como veis yo y los básicos blancos no sé qué me pasa, estoy obsesionada me trae, ahí me puse los de campana hoy los de pitillo y este jersey básico así con mariposillas y bien cómoda de calzado porque me parece a mí que hoy también va a tocar andar mucho y ayer las converse ya me dolinan un poquillo así que nada, este es mi look de hoy como siempre ya sabéis que no me complico absolutamente la vida ahora estoy en una época de mi pelo que es que no me gusta porque se me queda así la forma oh, que me da mucha rabia pero bueno que he estado haciendo un escrito que pondré ahora por mi Instagram de las pulseras solidarias con la foto de pastadilla que bueno, ya la habréis visto en el vídeo lleva la foto así que nada, lo subiré por ahí en un rato porque ahora es muy pronto y bueno, mi madre también ya se está duchando y como veis todavía está amaneciendo es muy oscuro vaya, vistas, eh yo digo, va vistas al centro bueno, al centro tampoco estamos en el centro mucho pero bueno el patio ya hemos desayunado esperad que creo que aquí hay mejor luz pues eso ya hemos desayunado hemos subido a la habitación y ahora me voy a poner la sudadera porque hace frío todavía y nos vamos a ir a ver si a Gran Vía ahora no hay tanta gente para hacer alguna foto y luego ya directamente a la feria del libro y es que ayer me agobié tanto había tanta gente o sea, es que no no podías ni caminar había momentos que yo me agobiaba por el tema COVID ya y todo y así que es verdad que yo no me saco la mascarilla para nada pero yo que sé me agobio igual y cada cuatro horas literal me la cambiaba bueno, nos la cambiábamos mi madre y yo porque llevamos el paquete nuevo en el bolso y no sé entre tanta gente y todo creemos que es lo mejor y bueno, más vale prevenir que curar y sí, como veis solo me he traído una sudadera y bueno, pues me la he puesto total, ayer me la puse solo por la noche que es cuando refresco y bueno, pues todo al blanco otra vez en fin, no tengo remedio ya lo sabéis y bueno, os voy a hablar del desayuno que lo he grabado pero no he grabado nada más había de todo y el kiwi que yo me he cogido creo que lo he grabado kiwi dos curasanes pequeñitos y nutella y donut también y zumo de piña todo buenísimo el kiwi estaba espectacular porque no estaba ni ácido ni muy dulce que a mí tampoco me gusta estaba en su punto y luego también los curasanes muy buenos en el donut también y ya está luego también había revuelto de tortilla creo tortilla de patata embutido todo tipo de dulce zumo café colacao nutella de todo la verdad es que muy bien ya había dentro o bueno fuera en la terraza pero en la terraza teníamos frío y como nos apuntaron de las primeras por el tema este del aforo pues hemos tenido suerte y hemos cogido el sitio que hemos querido la verdad así que nada aquí ya tengo preparadas dos pulseritas una en rosa y otra en azul para Virginia que también le quiero dar y bueno el libro que leí con mi sobrina que bueno se lo vamos leyendo de vez en cuando porque sí que es verdad que te repite y le hacen gracia las ilustraciones pero todavía creo que no lo entiende del todo y está muy bien la verdad la cigüeña risueña por si tenéis peques en casa de la pequeña Varsovia colección y bueno el texto de Virginia cantó y las ilustraciones de Milka Sukno no sé está muy bien así que nada iremos a conocerla que me hace mucha ilusión porque los sigo desde hace muchísimos años todo empezó por Fatima cantó que es la que tiene canal de youtube y todo y bueno me acuerdo que desde el primer vídeo que subieron a youtube yo ya estaba ahí porque le seguía antes de instagram sé que imaginaos entonces pues nada nos vamos a ir os iré grabando madrid y todo eso si veis que no hablo eso porque hay mucha gente me da cosilla o porque no tengo nada que decir y ya está son las ahora mismo las nueve y cuarto así que nos vamos ya es cierto ahora que me acuerdo hoy en la feria del libro he visto que también estarán Tamara Gorro Jordi Sánchez de la que se avecina y quien más así que digo mira India Martínez así que nada si los veo os los grabaré no creo que les pida foto porque creo que si no tienes el libro no te firman y a mí eso me da mucha cosilla pero bueno eso que si los veo os los grabaré y os los mostraré por aquí chau ¡Gracias! 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 Nos hemos sentado aquí a tomar algo y justo en esa caseta va a estar Jordi Sánchez, el recio de la que se avecina, firmando libros. Así que nada, lo veremos nada más llegar. ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Hola! Hola! Bueno, pues venido del baño porque la luz es mejor porque mi madre está despierta pero la luz de la habitación no me gusta nada, así que nada, empezaremos diciéndoos que, bueno, ya habréis visto que he ido a que me firme el libro por favor, que persona más agradable, cariñosa, cercana todo, llevamos desde el 2018 creo, teniendo contacto por Instagram y hablando algunas veces por mensaje privado y tenía muchas ganas de conocerla y la verdad es que súper dulce y no sé, súper cercana si me seguís por Instagram ya habréis visto la foto y bueno, también yo lo he dedicado y para leerlo con mi sobrina que se entretiene mucho con las imágenes bueno, creo que no lo he dicho, que también le he dado las pulseritas que me hace ilusión y ahora, ayer fuimos a primar y esta mañana así que os voy a enseñar lo que he comprado que bueno, básicamente es todo para mis sobrinos y os lo enseño porque este vlog lo subiré más tarde o sea, que ahora han visto mis amores antes de veréis por qué os he puesto ahí, pero no sé dónde poneos igual os pongo aquí abajo a ver, aquí vale a ver ¿por qué empiezo? empiezo por este, que es el que más ilusión me hacía a ver si lo puedo sacar vale uno de 24 a 36 meses y el otro de nuevo a 12 y el... uh mirad para que mis sobrinos vayan completamente iguales es un conjunto de pantalón y sudadera del rey león y mi sobrina exactamente igual y estoy olvidando yo para comprarme una sudadera porque ya sabéis que me encanta ir igual que ellos pero no he encontrado nada así que bueno los pondré a ellos y... y ya está pero esto en cuanto llegue y venga mi sobrino a vernos se lo hago luego también para mi sobrina ya sabéis que yo soy muy fan de Mickey y vi este conjunto de chándal se lo tuve que comprar pantalón y sudadera los... ah mira aquí tiene el... el dibujo de la Minnie la... los chándals y todo eso como suelen durar poco porque entre que juegas se tiran por el suelo y todo suelen ser de Primark baratos duran lo que tienen que durar y aparte que están en el momento que van creciendo y de un día para otro se lo puede quedar pequeño así que tampoco por eso eh... que más vale luego este jersey es que Primark tiene cosas buenísimas para los críos a mí me parecen tan cookies y tan monas que siempre peco este... esta es la de estrellitas ahí plateadas con este dibujito aquí de un unicornio que es un bolsillito así que que sea también me pareció muy bonito y dije pues para mí bueno para mí no para mi sobrina y ya por casi último este conjuntito que también es un chándal que ganas ya que llegue el invierno color gris con las letras rosita palo básico también y luego ya por último para mi sobrina nada unos calcetines que le hacían falta y tienen por lo que veo diferentes dibujitos estrellitas unicornio y bueno pues eso cinco panes y bueno hoy para mí me he comprado esta sudadera digo porque ya que no encuentro una de reloj que yo tengo o me llevo esta que me ha gustado y si mañana hace frío por la mañana oye hoy voy todo el día con sudadera porque hace bastante fresquito hace sol pero hace una raspilla que para mí es frío y voy todo el rato con la piel de gallina entonces me pongo o sea voy todo el día con la sudadera ahora aquí en el hotel me la he sacado pero vaya pues súper bien ya sabéis que prefiero frío antes que acaso y para mí he cogido esta sudadera del castillo de Disneyland París con la frase de a ver mi inglés if you can dream it you can do it si puedes soñarlo puedes hacerlo total blanquita y ya estaría las compras de prima finito tengo mucho sueño yo creo que si me durmiera ahora amanecería mañana mañana o una siesta de 3 o 4 horas no me las quitaría nadie pero prefiero que no porque así por la noche duermo del tirón y ya está he cogido la carpetita voy a sacar ya las entradas del teatro porque si no capaz de irme y se me olvidan que bueno unas malas las tengo en el móvil en pd que creo que ya las mandan pero bueno siempre me gusta traer las impresas porque luego también las tengo de recuerdo y a ver si las encuentro y tuve suerte porque aún habiendo las cogido más tarde de lo habitual o sea no cuando salieron estoy en séptima fila o sea cerquita porque si te queda alguna entrada ahora porque está cada día llenísimo sería de las últimas entonces por esa parte bien la veremos de cerca vale no las encuentro estoy sacando todos los papeles ah vale porque están vale 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 mirad ella bueno tengo contacto con Ona que es la presidenta de su club de fans y me ha dicho que la obra increíble que me conmoverá ayer unas personas que salían de ver la obra también nos dijeron que es increíble que vas a llorar vas a reír entonces no lo sé porque a mí depende con qué o sea yo por ejemplo con las películas y eso no lloro así que no sé ya os contaré que tal aquí tengo las entradas papadilla el humor de mi vida capitol a las 6 hoy patio de butacas lo más importante y fila 7 así que nada deseando estoy os contaré todo todo y todo bueno de que va no no os contaré detalles pero os contaré que me ha parecido me voy un poco de aventura así a ver si encuentro una máquina exprenderada de estas que me dé o lo que hayan zumos galletas y eso para comprarme un zumo para merendar que como ya sabéis os lo he dicho pero he pecado en la menorquina y ahora os lo enseño a ver si encuentro algo para beber o si no malamente pues no no tienen el chico me ha llevado al minibar me ha enseñado lo que tenían pero zumo no tenían bebidas con gas y a mí eso no me va y menos para merendar me he dicho que en el minibar de la habitación tampoco había caído la verdad así que nada lo miraré ahora y ya está y si no pues creo que aquí enfrente hay una lista de alimentación con zumos y cosas que bueno nos vamos ya nos vamos ya para el teatro y estaba pensando ahora que estoy teniendo mucha suerte y está siendo un fin de semana muy guay yo creo que me está volviendo todo lo que me perdí por mi regalo de cumpleaños que tuve que estar aislada no sé es una forma porque claro yo venía este fin de semana solo para ver a Paz Padilla al teatro porque o sea ni Eva y Santa ni nadie más que a mí me interesara ver sabía que podía estar y semanas más tarde cuando ya tenía todo para ver solo a Paz me enteré que también iba a conocer a Virginia y a Canto que tenía muchísimas ganas a Eva y Santa que la podía ver no sé fue en plan wow voy a ver a Paz pero también me llevo o sea ver a Eva y Santa conocer a Virginia y ver a muchos más que no sé no sé yo creo que está siendo muy guay y y que me lo merezco y punto y ahora ya sí cojo las entradas y nos vamos para el teatro porque son las 5 menos 10 y a las 6 empieza supongo que a las 5 y media abrirán puertas bueno mientras llegamos y todo pues eso así que nada cámara entradas el móvil tarjeta del hotel mascarilla y nos vamos vale chicos menos mal que me he dado cuenta he ido a mirar la entrada a mí y la de mi madre y resulta que la que tengo detrás no es la del teatro o sea me he tenido que dar media vuelta ya en el ascensor menos mal que me he dado cuenta aquí si no vaya follón al llegar allí y que vergüenza así que nada dejo estas por aquí y vuelta a abrir esto para coger las que son ahora ya sí asiento 15 y 13 aunque no lo veis 13 ahora vámonos ya vale pues mañana vamos si tengo 3 ocho pedazos cada vez en el hotel pero la que llevo a las 4 me las cambio por aquí no se ha dicho ya estamos en el teatro en séptima fila y estamos súper cerquita mira ahí está el escenario y la verdad es que muy bien muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella aparte también se emociona y hace que te emocione a ti. Yo cuando lloro, lloro en silencio porque no me gusta que me vean llorar. Y tenía que uno de la garganta que digo, madre mía, madre mía. De verdad, 100% recomendable. Y si podemos, volveremos y la volveremos a ver. Es que me ha encantado. Aparte ella durante la obra también le mete mucho humor, pero cosas que le salen al momento. Que no creo que tengan que ver con el texto. Porque hay uno que toca la guitarra y va encantando, no sé, es que me ha encantado. Había momentos que tenía hasta escalofríos, pero es el punto porque es que no sé, me ha parecido maravillosa la obra. Y maravillosa paz. Y he tenido la suerte de que la he podido ver a la salida. Esta vez ha salido por la puerta de atrás y que estaba yo ahí esperando y me han dicho, sale por aquí, sale por aquí. Y yo, perfecto, gracias. Y bueno, justo ha salido y se acordaba de mí de que ayer estuve en la feria del libro y leí las pulseritas. Dice que me ha reposteado, pero no lo he visto. Ahora entraré en las redes sociales. Pero bueno, me quedo con que paz está maravillosa, la obra 100% recomendable. Y me quedo con la generosa que es y la buena persona cercana y todo. Así que nada, ya me he venido a la habitación. Como veis estoy sola. Mi madre se ha tenido que ir al hospital. Nada grave, nada de vida o muerte, gracias a Dios. Pero yo no podía más y obviamente no la he dejado sola, que se ha ido con su hermano. Y nada, he pedido llave de la habitación, una copia, así me puedo ir a dormir. Pero creo que antes me voy a duchar, así mañana como el desayuno es a las 8, no es a las 8 y media. Habrá que madrugar un poco más y, o sea, me haré el cuerpo obviamente, pero el perro ya lo tonto he hecho. Y eso, os voy a enseñar la foto, aunque bueno, supongo que la subiré por redes sociales. El público en pie, manda mi dirección y nombre del hotel. Es que mi madre igual se plantaba en el hotel de Barcelona, ¿por qué? Aquí llevo media hora. ¡Ay, qué pelos! Media hora con el móvil, que me he metido en un directo. ¡Ay, qué pelos! Bueno, es lo que hay. Ahora he estado editando un blog para TikTok, que me lo pedíais muchísimo y hoy pues ya por fin me he animado a grabar. Y nada, ahora me he decidido a entrar en la bañerica. Que mira, tuvimos que comprar mascarilla y champú. Bueno, y gel también, porque se nos olvidó. Así que nada, pues eso. Que por cierto, que me ha hecho muchísima ilusión, ahora mismo no me acuerdo cómo te llamas porque estaba yo hasta nerviosa. Ha venido una chica a pedirme una foto porque me ha reconocido y dice que le encantan mis vídeos de TikTok al salir en la hora de teatro de Paz Padilla, en la salida. Así que desde aquí, si me estás viendo, te mando un beso y muchísimas gracias. Y luego he entrado en TikTok, o sea en TikTok en Instagram y una chica me ha dicho que me ha visto esta mañana. Bueno, no me ha dicho cuándo, porque claro, he estado esta mañana pero también he estado por la tarde. Bueno, que he estado en sol y me ha visto, pero que le ha salido mal molestarme. Que no me molestáis, todo lo contrario. Para mí es un placer conoceros y no hay nada que me haga más ilusión, aunque yo me ponga más nerviosa que vosotros. Y de verdad, saludarme, que no hay nada mejor que daros las gracias en persona. Porque al fin y al cabo yo no soy nadie, pero no sé, poneros cara pues me hace muchísima ilusión. Así que nada. La próxima por favor, esté donde esté, si estoy comiendo, como si estoy hablando con quien sea, venid y acercaros que a mí de verdad no me importa y todo lo contrario. Y ahora ya sí, voy a buscar el pijama, me voy a duchar y ya luego despediré el vlog porque creo que no tengo mucho más que contaros. El día de hoy ya se está terminando. Pero mañana más y mejor. Ya estoy duchada, me acabo de poner el pijama porque llevaba media hora sentada en la taza del váter con la toalla, secándome y viciada al móvil. Nada, mirando las historias, contestando vuestros mensajes. Y nada, ahora viene lo peor, secarse el pelo. Me da mucha pereza, pero tengo que hacerlo porque me quiero dormir ya. Y obviamente con el pelo mojado no, porque me levantaría con una neumonía pulmonía y no quiero morir. Así que nada, me voy a secar ya el pelo, que aquí tenemos el secador este, que bueno, es bastante agradecido. Acabo de decir que normalmente los de hotel son aquellos pequeñitos blancos que estás tres horas para secarte el pelo. Pero bueno, vamos a ello. Yo con el pijama de verano que tengo frío. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, sí, pelo sequito. Y que a gusto, y se a dormir a la cama con el pijama limpio y las, como no, las semanas limpias y todo. Qué gusto, eso sí, a dónde toca recoger. Pues el panorama que tengo aquí montado. Es que mirad, las bolsas de primar por ahí que son para tirar. La plancha, el reloj, las pulseras, los jabones, el peine, la toalla, que esta está limpia y ese, muy mal. Esa sí que es para los pies, que nos la ponen especialmente... Hostia, lo he ligado, pollito. Hay agua ahí. Bueno, ahora a ver cómo lo hago. Los calcetines, el iPad, ahí encima de la papelera, ¿qué hace ahí? Decídmelo vosotros. El móvil. Total. Que, pues eso. Ahora voy a extender esta toalla por ahí, como pueda. Y ya está. No sé. Que yo soy la típica persona que aunque esté de hotel y vengan cada día a hacerte la cama, a mí me gusta dejarla ordenadita. Ay, qué lío de luces. Si es que no hay luz. Estas luces no se encienden. O sea, oscuras. No me gusta. Bueno, tampoco que se note mucho, pero bueno. Pues eso, ahora sí lo que voy a hacer es... Que me he dejado por aquí el pantalón y la sudadera y los sujetadores. Doblarlo y meterlo ya en la maleta, que como veis tengo ya media maleta hecha. Porque mañana, antes de las 12 creo que es, tenemos que dejar el hotel. Pero hasta las 8 de la tarde no nos sale el ave. Entonces no sé qué haremos. Me prepararé la ropa de mañana que me pondré estos básicos así que me compré el otro día. Que son rosas como desgastados. Una básica blanca y por si hace frío como hoy, que he estado todo el día con la sudadera, literal. Y yo feliz de la vida. La sudadera que me compré... Que me compré... Hoy, en Primark. Pues me apagaría estas luces. Me voy a meter ya en la cama a estar con las redes sociales un rato. A ver, que tampoco quiero... Quedarme a oscuras. Pero tampoco quiero gastar mucha luz, aunque bueno. ¿Oí otra vez? Vale. Dejo solo mi lamparita. Y nada, me voy a meter ya en la cama. Mañana más y mejor. Y no tenemos planes. A ver, sí que es verdad que quería hacer un planning. ¿Vale? Pero para el lunes no preparé nada, la verdad. Entonces, como iremos con mi tío... No sé si finalmente iremos al templo de Devot. Que nunca he estado. Y mira que he venido a veces a Madrid. También dijeron... Que yo bueno, yo estuve hace años. Hay unas cestas que puedes ver Madrid por arriba o no sé qué. Miraremos a ver y si no, pues bueno. Lo que vaya surgiendo, como siempre, os lo grabaré. Y nada, que la verdad es que estoy muy contenta también del día de hoy. Estoy muy feliz. Y bueno, mañana más y mejor. Y gracias por estar aquí, por todo vuestro apoyo. Por todos vuestros buenos comentarios. Y repito, si me veis, decidme... ¡Holi! No, en serio, pero saludarme que me hace muchísima ilusión. Y nada, que os mando como siempre... Muchísimos besos. Mil gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Y ahora ya si nos vemos pronto. Porque todavía no son los días que os voy a subir vlog. En un nuevo vídeo. ¡Adiós!